Hola que tal como están bienvenido a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village antes que nada quería felicitar a todas las mujeres por porque hoy es su día y bueno vamos a empezar con el tutorial lo que habíamos aprendido antes era como cambiar de ubicación a la barra de herramientas que está aquí y también cómo esconderlo ahora he decidido mostrarle algunos trucos relacionado a la pantalla como se darán cuenta aquí no tengo ni un programa aquí en la pantalla es que los había ocultado para hacer eso en cualquier área de la pantalla se puede dar un clic secundario después ponemos el cursor encima donde dice view después de eso venimos donde dice show desktop icons y es así como aparecen como se dan cuenta aquí los tengo como así han de tenerlo para los que acaban de comprar su computadora generalmente en todos los programas que están instalados en la computadora aparecen aquí en la pantalla y bueno en este video tutorial corto es para enseñarles cómo ocultar los programas que tienen aquí este en la pantalla y también aquí donde dice view también lo puedes este cambiar los iconos si los quieres así regular o largo aquí los tengo pequeños si los quieres mediano digamos o mediano este le hace un clic aquí si te das cuenta se hacen grandes los iconos si los quieres grandes se hicieron más grandes así que es mejor tenerlos así pequeños así que yo voy a seleccionar esto y se quedó así como lo tenía bueno yo creo que eso es todo una cosita más si la pantalla anda desordenado digamos que hay un espacio así como está aquí le damos un clic secundario y después le damos un clic donde dice auto arrange icons le damos un clic y se dan cuenta en todo lo que digamos si había un vacío como había mostrado pues ya no está ahora la papelera de reciclaje siempre trato de mantenerlo hasta aquí en la esquina ahora no lo puedo arrastrar por aquí porque tenemos esta opción que dice auto arrange si lo quitamos lo deseleccionamos y ya podemos mover o puedes realmente hacer lo que quieras donde quieras colocar los iconos de tus programas en la pantalla si después de eso me canso de verlo así separado nomás le doy un clic secundario y le doy un clic donde dice auto arrange y se vienen otra vez aquí bueno yo creo que eso es todo por ahora ya espero que siguen aprendiendo algo relacionado con la computadora con estos vídeo tutoriales creo que eso es todo hasta la próxima adiós